¡La regaron el gran premio Carlos Pellegrini! Están muy agrupados los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista el competidor número 2, Johnny Guitar. Viene ganando terreno decididamente en busca de la vanguardia. Y por el lado exterior de la pista el competidor número 7, a cara de Mirichi. Más atrás se viene desesperando ganando posiciones el número 16, a Tormentoso Moro. Por el centro de la pista viene corriendo el 11 Indie Point, viene ganando terreno rápidamente por el lado de la pista el competidor número 4, B6 de Ixag. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1700 metros con el 7, a cara de Mirichi que enseña el camino dos cuerpos de ventaja sobre el número 16, a Tormentoso Moro que va en busca del puntero. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista rápidamente en busca de los puestos de vanguardia. Y el competidor número 4, B6 de Ixag que va en busca de los mismos. Abierto viene ganando terreno el 8, a Escorino. Más atrás se viene desempeñando y ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia el competidor número 11, Indie Point. Y por el lado exterior de la pista se viene desempeñando en busca de los puestos de vanguardia el número 16, a Tormentoso Moro. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1100 metros. Lo viene haciendo en la vanguardia el número 7, a cara de Mirichi que enseña el camino. En su busca el 16, lo hace Storm Rancher que va en busca de los puestos de vanguardia. Más atrás viene corriendo el competidor número 11, Indie Point, que viene ganando terreno. Lo propio hace el número 16, a Tormentoso Moro por el lado exterior de la pista. Viene corriendo el 8, Dream Storm. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria. De los 700 metros lo hacen siempre el número 7, a cara de Mirichi enseña el camino. En su busca viene ganando terreno el 16, a Tormentoso Moro. Más atrás abierto lo viene haciendo hasta el tanto en busca de los puestos de vanguardia el 11, Indie Point. Los competidores se enfrentan los 600 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. En la vanguardia lo viene haciendo el 16, a Tormentoso Moro por el lado exterior de la vanguardia. Por dentro queda el número 7, Indie Point, que viene ganando terreno y abierto. Lo hace el competidor número 12, Indie Point, que va resueltamente en busca de la vanguardia. Enfrenta a los competidores, los últimos 150 metros de carrera. Y pasa a comandar la carrera rápidamente, busca la vanguardia. El competidor número 7, Indie Point, viene ganando terreno por dentro. Rápidamente busca la vanguardia a presentar la lucha al putero número 9. A descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Y por el lado de la pista, 9 a Gold Summer, estira ventaja a pocos metros. Se impone el número 9 a Gold Summer, con ventaja sobre el 11, Indie Point. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!